Esa es la razón por la que me enamoré de Leo Messi, su deseo de jugar aunque lo estuvieran jalando, pateando, empujando, en un deporte como el fútbol, que es sumamente criticado por fingir faltas, fingir golpes, con el objetivo de engañar a los árbitros. Todos los jugadores profesionales ya están acostumbrados a vender las faltas, pero este jugador siempre fue diferente. No sé si es algo de Messi, que tenga el orgullo del fútbol limpio, el amor que le tiene al deporte, pero creo que es porque él sabía que si continuaba la jugada había más posibilidades de que cayera en gol. Siempre ha existido este mito de que Messi no aguantaría las patadas del fútbol antiguo, pero esto es una tontería para los que lo hemos visto año tras año recibir patadas, empujones, jalones, encima de jugadores actuales que están mucho mejor entrenados por la tecnología, mejor alimentados, más fuertes, con tácticas más avanzadas. A veces lo patean simplemente por pararlo, y otras por hacerle daño y romperlo, debido a tanta frustración, como esta patada de Sergio Ramos que nunca se me va a olvidar. Messi nació para jugar al fútbol, cualquier otro jugador ya se hubiera fracturado todos los huesos del cuerpo con tanta patada. Muchos ex jugadores del Barça comentan que Messi es extremadamente fuerte, que viene corriendo con su 1.70 y no lo puedes derribar, que por más que lo empujes tiene un equilibrio de otro mundo. Es muy triste que probablemente no volvamos a ver algo igual.